¿Qué es la revolución política del país? 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 ¿O ustedes creen que existe una manera, una estrategia de comunicarlo? ¿Qué es la revolución política del país? Pues para mí fue el rebuscado que era la hueva del curso. Era el acomplejado y yo como que alguien dijo y me decían paredes, no me lo van a repetir ay paredes tiene buen sentido el humor yo como que me agarre de esa especie porque en el mundial de Alemania había un jugador de Chile que se llamaba Farias y pasó a Farias no se sabe como es el colegio de los apodos en esa época no se fumaban en el iglesia entonces para mi el humor fue como una defensa como para poder relacionarme con la gente como para poder, ya que no podía hablar en la jeta a nadie era muy débil y completamente desmiedoso, cobarde y todo fue como el esquince el humor y lo que decía yo descubrí la revista alternativa en la casa de mi abuelo que iba a los domingos y empecé a darme cuenta que el humor era un material de política y bueno ya cuando me uní a controller y buscar los valencianos y la revista chapinero etc pues ya comencé ya a desarrollarlo mucho más en forma aprender las prácticas las prácticas pero el caso mío fue puro rebusco pues para para sobrevivir en la jauría pues del bachillerato clásico y en el caso de ustedes pues yo lo he visto como una cosa espontánea digamos ahorita que he hablado decía que le habían dicho desde siempre que el humor tenía que sostener el propósito real de hacer pensar pues fíjame todas esas son frases pero yo creo que en últimas no se sienta a ver cómo hace pensar no se sienta a salir del bollo de tener que entregar una columna con chacho llamando se va acercando la fecha y tal y creo que uno ahí se defiende de una manera muy espontánea hay algo de técnica desde luego no sé la ironía por ejemplo yo siempre he creído que es mucho más efectiva la ironía que la vemencia es decir es más efectivo decir que uno está adhiriendo a Juan Manuel Santos y desde esa posición burlarse un poco de ese horror de campaña llena de de vejestorios de gente tramposa de gente siniestra de gente corrupta demostradamente corrupta que lo rodea a escribir un regaño obviamente en contra de Juan Manuel Santos y sus feas prácticas de hacer política la ironía le permite a uno los cirujanos deben ser muy agradecidos porque usted le ha hecho mucha usted le ha dado relieve a las cirugías plásticas yo le he dado relieve a las cirugías yo le he dado relieve a su oliva y un par de voz también los oliva se llama la marca de los oliva sí sí claro pero creo que si uno se prende de ese tipo de cosas o por ejemplo los apodos los apodos es una cosa que podría llegar a ser una técnica pues la comparación existen algunas técnicas pero creo que que las técnicas no hacen absolutamente nada si uno no tiene una cosa una necesidad una espontaneidad urgente pues para para hacerlo y en el caso de un dibujante una persona que hace caricaturas está la persona que tiene que dibujar muy bien y que al mismo tiempo tiene que tener una chispa literaria muy rápida que es difícil que se confunda en tu caso se confundieron simultáneamente o primero fuiste dibujante y después yo soy un escribidor precozo entonces lo de las palabras necesariamente no lo podía decir solo entonces lo tenía que acompañar con dibujos y de alguna manera me pasó como a como a Aria y es que yo cuando estaba en el colegio era el más chiquito del curso era completamente flojo para los deportes entonces yo me quedaba en el recreo hablando con mis compañeras yo pensaba que me iban a ver maritos pero no tengo nada contra los maritos claro pero pero yo en el bachillerato yo sabía que 34B no era una dirección ¿no? y cosas de esas que mis compañeros yo creo que todavía hoy no saben pero entonces mis compañeros me la velaban a mí y me cascaban o se burlaban o tal cosa entonces yo los dibujaba y los ridiculizaba y esa era mi venganza porque esa vaina así era contundente una caricatura no se puede entonces una vez que todo el mundo yo hacía una caricatura arrancaba abajo el cuaderno y mis compañeros me la rapaban y se la rotaban entre ellos ¿no? y entonces ahí eso iba saliendo pero la otra cosa es que tiene que ver con esto también es una cosa que no es muy noble de la verdad se ha dicho y mi hija me hizo caer en cuenta el otro día pero el otro día hace como un o dos años y mi hija tiene once y entonces me decía papi ¿a ti por qué no te gusta el presidente? yo le digo porque es un farsante es un farsante un mentiroso pero tú por eso te burlas de todo el mundo sí mi amor ¿y por qué te burlas de todo el mundo? le dije porque tengo que pagar tu colegio entonces ella ya fue más comprensiva ¿no? entonces existe esa cosa de uno buscarle siempre el quiebre a algo o a alguien ¿no? y hay unos quiebres con los que uno se mete y otros con los que no yo por ejemplo si un funcionario es gay yo no lo critico por eso a menos que use eso para abusar del poder ¿no? si a un peladito lo vuelvo un bocato de cardinales pues yo sí critico a la oscura ¿cierto? entonces cosas de esas pero uno no puede en un momento dado burlarse de unas cosas que son injustas yo nunca me voy a burlar de un defecto físico pues de los cuerpos a mí me da pesar que se hunde yo soy solidario con los cuerpos por cuenta pero no entonces uno busca es esa manera de mamarle gallo muchas veces a la gente muchas veces a las situaciones y a veces lo que ocurre es que hay temas que son impajaritables pero a uno no se le ocurre el chiste o no se le ocurre el apunte y le toca darle vueltas para que se le ocurra algo que no necesariamente tiene que ser gracioso pero que al final puede terminarlo siendo pero uno no piensa tengo que hacer un chiste uno dice tengo que decir algo sobre eso a mí por ejemplo se me iluminó un día cuando estaba presentando la candidatura de Angelino yo los vi al chavos allá toqueados de la risa de Angelino y Juan Manuel y Juan Manuel para que se ría yo creo que le dieron pisar una pata o una pelota alguna vaina y a mí se me iluminó la cabeza y vi al gordo y el placo yo los vi como el gordo y el placo y en realidad ustedes piensan que son que son Juan Manuel y Angelino y no son el gordo y el placo el mismo pelo grasoso del gordo y el placo de gordo es ese y la cara es ese placo tal cual entonces esas cosas son procesos inconscientes que simplemente ocurren yo los grafico y me imagino que estos los escriben pero eso el humor es algo que ocurre mientras uno está tratando de trabajar